...y conoció a otro Alex también, esa es la realidad. Vamos a ver a Cami Mayán, yo igual quiero anunciar algo, Adri. ¿Qué noces? Cuando nosotros se paremos como dupla, yo te voy a exigir la convención económica porque es la guita que perdí estando con vos. ¿Por qué? Vos a mí, no yo a vos. No. Bueno, pero sí. Los festivales que dije que no. Toda la gente, todo lo que hubiera conducido solo que no va a poner ser... Ah, güey. Vale el doble. Siempre dijimos, ah, pues son dos sueldos. Bueno, ¿qué pasó? Son dos sueldos. Son dos sueldos. Es nuestro problema con Adri. No, son dos sueldos. Son dos sueldos cuando nos dicen, oh, aumento, pero son dos sueldos. Son dos sueldos. Igual por qué nos contrataron juntos. Pero por favor, querido. No le más ahí. Si nos contratan juntos, hay que pagar el doble. Paga la plata. Bueno. No los podemos. No los podemos. A mí me ha desperdí. Ah, que a mí me ha desperdado. ¿Estás cansada de esta situación? ¿Estás saturada, estresada, quemada? Estaba bastante estresada, sí. Ahora me calme un poco, pero sí, estuve bastante estresada las últimas dos semanas. Y claro. ¿Te estresó? Y esto. O sea, como que se hable tanto, las cosas que se dicen, como esa presión de que nada de lo que diga va a estar bien, todo está, viste, depende de cómo lo vea cada uno. Y nada, como que tener que estar dando explicaciones de cosas que capaz no me corresponden o no quiero. ¿Te dices esa necesidad de tener que dar explicaciones? Porque decís que de ningún lado de lo que digas va a estar bien, pero esa también es tu percepción. Porque para mí está buenísimo que aclares, porque así no hablan terceros y lo decís vos desde tu vivencia personal. O sea, que aclarás y se hace todo más grande y después le respondés a tal y te vuelven a responder y esto y lo otro. Y es como esa idea de vuelta que me da un poco de fiaca a mí. Y también que digas lo que digas, cada uno después piensa lo que quiere pensar. Y es muy difícil salir a decir algo y complacer a todos. ¿Qué es lo que más te molesta de las críticas? Que se diga qué de vos. Me molesta mucho que digan que yo no hago nada en mi vida. Eso la verdad que me molesta mucho. Que no trabajo, que no sé qué, que busco de los demás. Porque la verdad es que no es así. Se viralizó una foto que vos tenías una campera y que Aileen Cova tenía la misma campera que parece que pudiese ser que te la robó entre esas cajas que desaparecieron. ¿Hubo choreos de campera? Yo la campera que tengo en la foto esa la sigo teniendo. ¿Qué copia entonces? No sé. O sea, y lo que me pasó encima que cuando me mandan ese TikTok yo digo, ay, yo cuando me compré esta campera me compré dos. ¿Será que dejé la otra allá? Porque me la compré allá. Se resolvió el material de la campera. Pero no creo, yo creo que la llegué a vender. La verdad es que no me acuerdo porque como me tuve que venir tal a las apuradas, yo tenía entendido que la había vendido, que se la había dado a alguien. En una de esas capaz me quedó ahí. ¿Qué sé yo? No sé, no creo. Me imagino que no te sorprendería que te haya robado la campera. No, pero es un montón, chicos. Juan, te robó un perro. No, mi perra ya me la traje de vuelta. Bueno, bueno, pero yo lo... Con la perra no. Contame el encuentro con la perra. O sea, el encuentro fue muy emocionante, sí, pero ahora que la volví a tener un año después, de no haberla tenido por, no sé, cuatro meses o cinco meses, una cosa así, digo, wow, no puedo creer que casi la pierdo y que pasé tantos meses sin tenerla, pues la verdad que es la mejor compañía que hay. Bueno, entonces, Camila, asume varias cosas de las que vos venías diciendo, Paulita. Sí, sí, pero yo no dije que no trabaja, ¿eh? Yo no dije que no trabaja. Te faltó eso, porque después le decís... No, no, no. Digamos, si ponés los casiceros, todo lo que se anumera, todo. Antes de estar con McAllister, por lo menos nosotros, chicos, acá que trabajamos hace más de 20 años, no conocíamos a Cami Mayan. Sí, ella tenía un currito en las redes que ganaba algo. Bueno, pero hay que reconocer que hay un punto también que nosotros tal vez no conocemos. Sí, por supuesto. Y ella dice, me molesta que digan que soy...